Buenas noches, mi nombre es Arturo Pérez, conductor y animador de... ...que se empieza a transmitir todo domingo de 9 a 12 del día. Y sin más preámbulos, comenzamos formalmente... ...en vivo, vamos a comenzar con nuestras chicas, ellas son... ...en vivo, vamos a comenzar con nuestras chicas. El equipo de producción para que conozcan la belleza de nuestro país... ...desde el mirador del norte, este tremendo reportaje, disfrútenlo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!